Lleva la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Su verdadero nombre es Eduardo Juárez Pobre diablo, venido a más Síguelo, las 24 horas del día No lo pierdas de vista Y en el momento que yo lo indique Ni un minuto más Mátalo Conviértete en su sombra Y manténme informado de todo lo que haga Voy a buscar a Camila Le voy a romper la cara Y lo voy a matar ¡Hey, Santiago! Entiendo lo que sientes, pero los golpes no van a reparar el daño Él ya empezó a pagar por lo que hizo Más bien, nuestra energía tenemos que utilizar en este momento Y resolver otros problemas Señora Pues aprovechando que la señora Bárbara no está Que hay algo que hace días quería decirle ¿Qué pasó, Tomasa? Dote Macario Pues es que el pobrecito Pues ya pasó a mejor vida ¿Cuánto tiempo más Crees que le puedes seguir ocultando que eres Eduardo? No mucho, padre No mucho, padre Hijo Comprende que cada día que pasa Corres más peligro ¿Sabe qué sucede? Que no le temo a la muerte Sino el hecho de tener que enfrentar a Fernanda No sé si cuando recuperemos a Aurora Yo tenga el valor de hacerlo, padre ¿Se imagina lo que Fernanda va a sentir cuando se entere? ¿Sabe qué va a pasar? Toda su ira se va a desatar contra mí Por todas las mentiras que le he dicho Y todo el daño que le he provocado Y todo eso se lo he logrado hacer Gracias a la máscara de Franco Santoro No, no, no soy capaz, padre Ni siquiera en la imaginación Puedo soportar la idea De que ella me va a odiar por el resto de su vida ¿Se da cuenta, padre? Perdí a Fernanda por ser Eduardo Juárez Y ahora la vuelvo a perder Porque Franco Santoro Es una mentira Entonces, ¿qué vas a hacer, hijo? Encontrar a Aurora Y luego desaparecer Bueno, pues la última vez que supe de don Macario Fue cuando llamó Para ver si traía a la Chalina Que se le había quedado olvidada allá En la casa de campo Sí, claro Yo la dejé olvidada Ahí la última vez Que me quedé de ver con Franco Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Pues es que a la señora Bárbara Pues me ordenó que no le dijera nada ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí Seguramente la llena Tuvo que ver en la muerte de Macario Así que ese es el favor Que le quiero pedir, padre Me acordé que usted fue capellán De los reclusorios Y estoy seguro Que debe conocer Alguna persona Que autorice mi entrada Así es, Eduardo Pero para lo que quieres hacer Yo solo veo Una forma de ayudarte ¿Cuál, padre? Que la persona Que vaya a hablar Con Damián Gallardo Sea yo Por ningún motivo Acepto ese ofrecimiento Pero No, padre, no No, 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 no ¿Qué no se da cuenta? Por mi culpa Usted ha estado en peligro De muerte varias veces Y por si fuera poco También he arriesgado La vida de la gente que quiero De Steve De Jacinto De Gardeña De Margarita De todos Así que no No, 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 padre No insista Porque no lo voy a aceptar Ya suficiente peso Tengo en mi conciencia No puedo más Muy bien, Eduardo ¿Ya terminaste? Siéntate No Siéntate Ahora te pido Que me escuches a mí Lo primero que te quiero decir Es que yo soy Tan responsable Tan culpable De todo lo que ha pasado Como lo es Bárbara Greco Y el mismo Artemio Bravo Si hay alguien aquí Que tiene un gran peso En su conciencia Ese soy yo Y si te ofrezco mi ayuda Para entrevistarme Con Damián Gallardo Lo que estoy haciendo Es tratando De aliviar en algo Es sacar Desde que tu mamá Era una niña Supe del nacimiento De Artemio Bravo Vete a la capital Y haz de cuenta Que estoy muerta ¡Fuera! Ella recogió Su acta de nacimiento Que estaba tirada Porque su padre Lo repudió Yo le pedí Que callara Y que tratara De olvidarlo Eso que le dije A Soledad Cuando era Solo una niña No habría tenido Mayor repercusión Si no fuera Porque años después Llegó muy preocupada A contarme Que a la casa De los Elizantes Había entrado Una mujer A trabajar Como asistente De Don Gonzalo Desde el primer momento La recién llegada Bárbara Greco Le hizo saber A lo que iba Esa mujer Sabía perfectamente Que Soledad Conocía la historia De Ana Gregoria Eduardo Muchas veces Aconsejé a Soledad Diciéndole Que guardara silencio Que lo hiciera Por su bien Y por el tuyo Sin proponérmelo Cada vez que le dije Que callara Me convertí En cómplice De todas las tragedias Que han sucedido ¿Por qué padre? ¿Por qué? Si yo hubiera tenido El carácter suficiente Para hablar Con Gonzalo Elizalde Nada de esto Que ahora pesa Sobre ti Estaría sucediendo ¿Y qué se lo impidió? El secreto De confesión Eduardo Por eso te suplico Que comprendas Mi urgencia Por reparar Al menos en parte El daño Que causé Padre Le agradezco Que me haya abierto Su corazón No quiero Que me des las gracias Eduardo Lo que te ruego Es que permitas Que sea yo El que se entreviste Con Damián Gallardo Para preguntarle ¿Dónde está Aurora? Le agradezco Sus informes Comandante Lozoya Sí Sí, claro Hasta luego Pues Según el reporte forense La muerte de Macario Ocurrió uno de los días En que vi a Franco En la casa de campo Mis conjeturas son Que la Hiena Al saber que te estabas viendo Con Franco Santoro Fue espiarte Macario la descubrió Y ella Para evitar que la delataran Simplemente se deshizo Del pobre anciano Te juro Santiago Yo no puedo entender Cómo hay tanta maldad En una sola persona No, no puedo Ese delito Va a tener que salir a la luz Claro Si luego encontrar Entre los vecinos de la zona Algún testigo Que la haya visto Con Macario ese día Eso será suficiente Para acusarla de homicidio Estoy segura De que Bárbara Pasará el resto De su vida en la cárcel Así me tratas Después de que Por tu maldita culpa Estoy aquí Te quisiste pasar de listo Tan perceptiva Como siempre Espero que seas más amable Porque tú sabes Perfectamente Para que hagas la visita Conyugal ¿Sabías que hay tipos Que con tal de conseguir dinero Venden a sus mujeres A otros presos? Llevo muchos días Sin saber de ti Y para ya que tengo suerte Semejante joyita Para mí Soy la envidia De este paraíso ¿Qué quieres, Damián? Para que veas Que no soy ningún tipo Rencoroso Lo que ahora Te voy a pedir No vale ni un centavo Habla de una vez ¿Por qué tu repentino interés Por una mocosa Que no soportabas? Dime ¿Quién diablos es Aurora? Dime ¿Cómo dijo que se llama El interno Padre Bosco? Damián Gallardo Damián Gallardo Licenciado Le agradezco mucho Que me haya recibido Créame que para mí Es un gusto Volverlo a ver Pérez Traiga al recluso Damián Gallardo Dígale que el Padre Bosco Quiere verlo en mi oficina Estaba haciendo cuentas Padre Bosco ¿Sabe cuánto tiempo Hace que tengo El honor de conocerlo? Bueno, sí Algún tiempo, ¿eh? Bastante No hagas más preguntas Damián Yo sé que estás molesto Porque en varias ocasiones Te he utilizado Pero nunca he sido Tan honesta como ahora Te garantizo Que vas a recuperar Tu libertad En este momento Eso a mí no me interesa ¿Y sabes por qué? Porque lo que quiero Es acabar contigo ¿Qué puedo decir? Pues una A una Tus traiciones Tus humillaciones Tus malditos abusos Damián Hablo en serio Yo te puedo sacar De aquí ahora mismo Tu oferta no me interesa Mi querida Gina Porque me encuentro Muy bien en este palacio Disfrutando de mis vacaciones Y tomando un curso Intensivo De paciencia Planeando Minuto a minuto Día a día De qué manera Te puedo hacer más daño Hasta que vengas De rodillas A suplicarme Que te entregue A la niña De tus ojos ¿Qué te parece Si ahora Nos dedicamos A A lo que podríamos llamar Negocios preliminares Tengo el hombre a la vista No lo pierdas de vista Ni un segundo ¿Estás solo? Le llegó una visita Una mujer Mantente alerta Borja En cualquier momento Voy a darte La orden De disparar A ver No entiendo Por qué el padre Bosco Fue a ver a Damien Y no usted Bueno Lo que sucede Es que él fue Capellán En el reclusorio Y se ofreció a mediar En realidad El padre Bosco Es un hombre sabio Conocedor De la naturaleza humana Y Bueno Pues confío En que a lo mejor Va a conseguir algún indicio Para localizar a Aurora ¿Y usted cree que lo logre? Él sabe todo lo que está en juego El problema es que Es una carrera contra el tiempo Tenemos que localizar A Aurora Antes de que la encuentre La llena Que por cierto Franco Creo que A la lista de crímenes De mi madrastra Tenemos que sumar La muerte de Macario ¿El cuidador de la cabaña? ¿Cómo? El comandante Los Ollos y sus hombres Obviamente Lo encontraron muerto En un barranco Bárbara estaba con mi papá Cuando le dieron la noticia Y me imagino claramente La expresión hipócrita De esta mujer Y el pobre Envuelto en el engaño Como siempre Igual Debes tener un poco De paciencia Fernanda Porque muy pronto Va a aparecer Frente a los ojos De tu padre La pasmosa realidad ¿Cómo? La denuncia La presentó La señora Rebeca Sánchez ¿Y esa mujer De qué? ¿Acusa a Camilo? El asunto Es muy delicado Gonzalo Porque por el delito Que lo acusan Tu hijo no va a alcanzar Libertad Bajo fianza Hoy todo cambió Es que ha seguido Tu camino Pero mi vida Sé que quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es Para siempre De la luz Oh ¡Suscríbete al canal!